¿Y cómo no va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la institución clave para preservar estos privilegios si es la institución que encabeza todo el poder judicial, uno de los tres poderes del Estado mexicano? Y que por supuesto está integrado por ministros que han sido propuestos desde Vicente Fox, por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto y solamente cuatro de los once por Andrés Manuel López Obrador. Una de sus propuestas era, por supuesto, la que quería él fuera la presidenta y que no fue posible. Claro, sobre todo los intereses económicos, los intereses políticos y económicos querían a alguien como Gutiérrez Ortiz Mena. Queda como ministra Norma Piña, que viene del poder judicial, conoce el poder judicial y ya veremos si efectivamente representa un cambio en el poder judicial o una involución respecto de lo que fue también el periodo de Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Corte. Ya veremos, yo tengo muchas reservas, yo creo que no hay un muy importante sector del poder judicial que no solamente no quiere que cambien cosas que cambiaron, por ejemplo, con Saldívar, sino que no cambia absolutamente nada e involucionar a lo que había antes inclusive de Saldívar. No va a tardarse, Álvaro, en que ella tenga que demostrar de qué correa está, de qué cuero está hecha. O sea, no digo esas pruebas es tan evidente. Mira, hay un tema que es muy interesante, ella misma lo comenta en una entrevista con El País, donde ella se le pregunta, oiga, usted ha sido opositora del Ejecutivo en algunos puntos. Y ella dice, bueno, no necesariamente opositora, he defendido lo que yo he creído que debo defender. Ella lo plantea, y lo dice ella también. También es cierto que hay muchos temas de la Corte que en este momento, por el tipo de país que estamos viviendo, son muy visibles. Pero la Corte no siempre ha tenido esa tensión. Y es totalmente cierto, Álvaro. O sea, los temas de la Corte, pocas veces, a menos de que subiera un caso muy llamativo, que tuviera un personaje muy particular, que afectara un interés muy específico. Incluso te diría, hay decisiones de la Corte que han sido sumamente trascendentales, que ni siquiera se voltearon a ver en su momento. O sea, y ella dice, pues sí, mi responsabilidad. Dice, le preguntan, en una entrevista previa, le preguntan a la ministra, ahora ministra presidenta, le pregunta al reportero del país, le pregunta. Cuando se debatió en la Corte la constitucionalidad de la consulta del juicio a los expresidentes, usted manifestó lo siguiente. Mi responsabilidad como ministra de la Suprema Corte es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional. Y le dice, a ver, ¿de qué se trata esa declaración? O sea, diciéndole, ¿usted fue presionada? Dice ella. La respuesta es, cualquier pronunciamiento que tenga la Corte implica una cuestión política. Nos guste o no, jugamos un papel político, pero contra mayoritario y de contrapesos. Por ejemplo, cuando estuvo Enrique Peña Nieto, aunque no trascendía tanto, hubo un asunto de si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrían ampliar su mandato. La mayoría decidió que sí, y es cierto. O sea, nadie voltea a ver esas reformas que se hicieron durante, con Peña o con Calderón, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o al mismo INE, las imposiciones que se dieron en línea. Nadie, nunca, jamás, la prensa estuvo ausente de ese debate. Ningún poder, ah sí, nos volteamos para otro ladito, acaban de aumentarle a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los magistrados, les acaban de aumentar su periodo y nadie levantó la voz. Claro, eran puros afines al PRIAN, claro, pues este, pero ella dice, ni siquiera se volteaban a ver, y dice ella, y la discusión era si podríamos aumentar o ampliar el mandato. La mayoría decidió que sí. Eso sí lo ves, si lo ves en una sociedad como la que tenemos ahorita, hubiera sido un súper tema. En esa época casi pasó inadvertido. Ahora creo que sí se ve mucho la Corte como un contrapeso de los poderes en la cociudadanía. Es la ciudadanía quien se ha ido involucrando en estos temas y ha hecho que la Corte tome el papel que debe tener. Es bueno que nuestras decisiones sean controversiales y sujetas de análisis. Normalmente eran poco cuestionadas. Sí, bueno, en efecto, pues eso, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, la ampliación del periodo de los magistrados del Tribunal Electoral, de los actuales, por cierto, y de los propuestos por Enrique Peña Nieto, en efecto pasó desapercibido casi por todos los medios. Hubo excepciones y hubo quienes sí levantamos la voz de eso que era una aberración. Perdón. ¿Y quién lo ratificó al final de cuentas? La Corte. Claro. La Corte, ella dice. Claro. No, no causó controversia. Pues no, porque estaban también los medios quemándole incienso a Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Pero hay varios magistrados del Tribunal Electoral que no deberían ser ya magistrados, porque les ampliaron su periodo. Pero vaya. Pero si lo hubiera, si se hubiera metido esa discusión, si el tribunal fuera afín a la 4T en este momento, y si hubiera metido la discusión sobre ampliarle a esos magistrados el periodo al frente del Tribunal Electoral en este momento. No, no, la dictadura. La dictadura. No, no, la dictadura. O sea, a correr todos a la ONU y a la OEA y a no sé cuántos organismos. Sí. O sea, la ministra tiene, la ministra presidenta tiene razón en esta entrevista previa a su elección. Aún así, yo creo que en todo caso ella está hoy en la posibilidad, efectivamente, de asumir una conducta o una conducción como presidente de la Corte con dignidad, no solamente siendo, por supuesto, contrapeso como debe serlo el Poder Judicial, no ser, por supuesto, como solía ser a los pies del presidente de la República. Yo tengo mis reservas con la ministra Piña. Pondero, valoro su trayectoria dentro del Poder Judicial. 40 años. De ser maestra normalista y después abogada, pero su conducta va a ser, a partir de ahora, como presidenta, mucho más sujeta al escrutinio. Sí, es correcto. Porque las, quiero ver si resiste las presiones de quienes hoy le han aplaudido que sea la presidenta del PRI y del PAN. Los mismos poderes que descarrilaron a... Bueno, también la 4... ¿Ya tiene Esquivel? Tiene aplausos dentro de la 4T también. Digo, la ministra Sánchez Cordero le mandó un... Es la hora de las mujeres, tal, tal, tal. O sea, digo, es alguien que conoce el Poder Judicial, la ministra Sánchez Cordero, que viene de ahí, y que, queramos o no, Álvaro, nos guste o no, fue la secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, que transformó esa secretaría en lo que ahora tenemos. Pero yo me refiero sobre todo a la ministra, a la presidenta. De acuerdo. Yo creo que de ella, lo que tenemos es una gran duda. Los poderes que la llevan ahí, todos llegan por algo. Los poderes... Ella llegó por Peña. Ella llega por Peña. Los poderes que la llevan a ella, y ni siquiera creo que ni por Peña, porque tú sabes... O sea, yo creo que alguien le dijo a Peña, es esta, y va a... Castillejos. Castillejos. Que era su consejero jurídico. A ver, es esta, y vámonos. Yo creo que ella está frente a la oportunidad de plantearse realmente si es independiente de los poderes fácticos, ahora mismo. Ahora es cuando ella puede demostrar que los poderes que la llevaron ahí no son a los que ella va a responder como ministra de la Suprema Corte, como presidenta ministra de la Suprema Corte. Y habría un caso, digamos, en este sentido, que podría ilustrar este sentido, en este sentido, que puede efectivamente actuar con total independencia y autonomía, independientemente de quién la propuso. Es el caso del mismo ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. A ministro Saldívar lo propuso Felipe Calderón. Es correcto. A ver, ahí tienes un buen ejemplo. Por eso, no lo digo. Claro, es el mejor ejemplo. El ministro Saldívar Lelo de la Rea fue propuesto en 2009 por Felipe Calderón. Calderón esperaba, y así se lo dijo el secretario de Gobernación en aquel entonces, Gómez Montt, Fernando Gómez Montt, en el caso específico de la guardería ABC, y en otros temas. ¿Y qué hizo Saldívar Lelo de la Rea? Actuó, no en función de lo que le pidió quien lo propuso. En el caso de la ministra Piña, puede perfectamente actuar al margen de quien la propuso. Ya lo ha hecho. Hay muchas decisiones en las que ha votado junto con el sector más tecnocrático, más conservador de la Corte. Bueno, si dice, está bien que defienda a las mujeres, eso es muy importante, la agenda de género. Sí, pero también hay otros asuntos en los que la ministra presidenta va a tener que actuar muy diferente a quienes hoy le aplauden fundamentalmente desde la derecha y desde el grupo que encabeza Claudio X. González. Eso lo veremos en todo caso. Pero, de que puede actuar de manera autónoma, sin duda. Fíjate, fíjate cómo son las cosas. Efectivamente coincido, porque el mejor caso es ese, que lo acabamos de ver. O sea, el ministro Saldívar termina ganando una... y las pasa mal. ¿Lo encañonan a él y a su familia? ¿Ese sí era un dictador, Álvaro? De un dicta blando. Calderón, olvídate. Olvídense. Bueno, pero en medio de una discusión tan grande como ella muestra, tiene ciertos atisbos, digamos, de que podría ser alguien que puede tomar una decisión correcta en determinado momento cuando le llegue la prueba de verdad, como en su momento lo hizo el ministro Saldívar. Está en esa posibilidad, pues, es lo que quiero decir. Y se le podría dar el derecho de la duda. Ella, por ejemplo, Álvaro, había una autorización, un proyecto enorme en Tamaulipas, de todos los lugares de Tamaulipas, en Tampico, que iba a afectar hectáreas de manglar. Simplemente el gobierno de Tampico dijo, no, aquí está, vámonos el permiso y vámonos, empiecen la obra. ¿A quién se lo da? Pues al gigante de gigantes, a Coca-Cola, a FEMSA. Imagínate nada más los poderes detrás de ese permiso. Bueno, la ministra se enfrenta a FEMSA, les para el proyecto, y en su momento, y la decisión sienta jurisprudencia. O sea, me refiero a que hay momentos donde tú como individuo te ves enfrentado a ciertas, o te ves en la oportunidad de decidirte en el fondo quién eres. Pues sí. Y yo creo que eso se vale. Sí, sí, por supuesto. Y ahí está la oportunidad para la presidenta, la ministra presidenta, para que se defina quién es. Sí, y vamos a ver todavía quién es, qué tipos de asuntos les da prioridad, porque esa es la facultad de él, de la presidenta nueva. A ver, a los que están pidiendo la oposición, porque ahí se va a ver muy claro. Sí, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales les va a dar celeridad, así como están pidiendo, ya lo veremos, no solamente como vote, sino como agende. Es correcto, es correcto, sí. Sí, como quiera que sea, es pues un, es un, es un palo para el ciudadano presidente también con su ministra, que quedó fuera, no llegó el Gutiérrez Ortiz Mena, hubiera sido muy descarado, pero bueno. Gracias.